¿Cómo va todo? Por las dudas, exactamente el lugar del mundo que nos estén escuchando. Hay que quedar bien con todo el mundo. Seguro. Bueno, Juan, comentanos un poco acerca de esta feria internacional sobre tecnología robótica. Madrid, bueno, hoy es epicentro de todos los amantes de la tecnología. Sí, sí, la verdad que hay cosas muy, muy interesantes. Hace poquito justamente estaba con un profesor de una universidad de aquí, de Madrid, que había creado, y creó y mostró en la exposición, un chaleco áptico. Esto de chaleco áptico suena muy raro, pero en muchos teléfonos, en muchos celulares, dependiendo de la presión que ejercemos en la pantalla, podemos hacer una cosa o la otra, ¿sí? Los mandos de las consolas de los videojuegos, también cuando vibran, vibran en modo áptico, por decirlo de algún modo, y eso nos transmite movimiento, nos transmite vibración. Y el profesor este lo que creó, Manuel Ferré, fue un chaleco que tiene 70 sensores de vibración, tiene 12 sensores de temperatura y 4 sensores de tacto. ¿Qué permite esto? El chaleco conectado a una consola permite elevar la temperatura del cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos jugando a un juego de shooters, de disparos, y todo esto, sentimos los disparos. Se eleva nuestra temperatura corporal hasta 45, bueno, no se eleva nuestra temperatura corporal, pero el chaleco se calienta hasta 45 grados, como sintiéramos una explosión. Perfecto, es como, a ver, una realidad virtual, pero totalmente aumentada, porque ya acá lo sentís directamente. Claro, es una realidad aumentada, pero a nivel corporal, ya no solo a nivel visual. Exacto. Porque aparte, si el fuego, la explosión, viene desde detrás nuestro, el chaleco lo que recrea es nuestra espalda, el calor, no en el frente, el calor y la vibración de objetos que nos pueden llegar a rozar virtualmente. No, no, increíble, increíble, muy buena sorpresa. Juan, ¿ha cubierto las expectativas esta feria por lo que, de alguna manera, estaban esperando ustedes? Sí, la verdad que es un evento muy interesante y aspira a convertirse en lo que se ha convertido el Mobile World Congress. Cuando la inauguración de este contacto que hemos tenido entre nosotros hasta ahora, en Barcelona, cuando empezamos a hablar de la tecnología, eso es lo primero que se vislumbra. Dentro de tres o cuatro añitos quizás tenga el mismo calibre que tiene el evento de Barcelona, este de Madrid. Pero por ahora tiene muy buena pinta, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, se presentó el Hyperloop. El Hyperloop es este tren de altísima velocidad que va a ir a 1100 kilómetros por hora en un tubo de vacío. Básicamente lo que hace es, igual que en el supermercado, que meten las monedas y los billetes en un tubo succionador para pasar el dinero a la caja central, bueno, es exactamente lo mismo, pero a lo bestia. Y con un tren en el que vamos a ir nosotros. No, increíble, muy bueno. Sí, 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 muy bueno. Y esto, uno de los ganadores del concurso del diseño de Los Vagones es la Universidad Politécnica de Valencia. Y son unos chicos, unos estudiantes que se presentaron al concurso y que hizo el dueño de Tesla, de los coches Tesla, y ganaron el diseño. Así nomás, muy bien. Juan, lo que tengo entendido también es que importantes expertos en la materia, y de todo el mundo, ¿no? Estarán allí en cerca de 40 conferencias que se van a brindar. Se están haciendo alrededor de 40 conferencias, aproximadamente unas 45 en total, que tienen que ver no solo con los avances, sino también con todo lo que tiene que ver con la ética de la robótica, porque mucho se habla de que van a destruir puestos de trabajo los robots, de que uno de cada cinco trabajadores en el futuro será un robot, y es muy interesante la perspectiva que tendremos de eso, porque va a pasar lo mismo, nos va a pasar a nosotros y a nuestros hijos, lo mismo que ocurrió durante la revolución industrial, que toda la economía pasó de ser agrícola y toda la población pasó de ser del campo a ser urbana, básicamente, y la agricultura se fue, descendió de un ritmo del 90% de producción a casi un 2%. Claro. Y eso es lo que va a pasarnos a nosotros, que los trabajos rutinarios, los trabajos de constante movimiento de maquinaria, lo van a realizar robots, o sea, no tiene sentido que lo hagan humanos, y nosotros vamos a tener que tener la capacidad de adaptarnos a ese nuevo entorno. Perfecto. Juan, ¿hasta cuándo se realiza la feria? Termina mañana. Termina mañana, bien, bien. Te estamos esperando, banana. Vamos a ver si tenemos tiempo de llegar. Juan, muchísimas gracias por habernos contado un poquito acerca de esto que se está llevando adelante allí en Madrid, y bueno, justamente, la tecnología y robótica siempre en la revista QO, ¿no? Usted se lo merece, sí. Pero, banana, ahí nos puede encontrar. Un abrazo grande, Juan, hasta luego, ¿eh? Un abrazo muy grande y saludos al equipo, ¿eh? Serán dados, hasta luego. Juan Escaliter con nosotros en vivo y en directo, ¿eh? Desde la Feria Internacional sobre Tecnología y Robótica que se está llevando a cabo. Hoy, la segunda y penúltima jornada desde Madrid. España, BMI Radio, está presente.